En el Evangelio de este día viernes, escuchamos que Jesús dijo Hay de ti Corozain, hay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros realizados entre ustedes, hace tiempo que se habrían convertido, poniéndose cilicio y sentándose sobre ceniza. Por eso, Tiro y Sidón, en el día del juicio, serán tratadas menos rigurosamente que ustedes. ¿Y tú, Cafarnaúm, acaso crees que serás elevada hasta el cielo? No, serás precipitada hasta el infierno. El que los escucha a ustedes, me escucha a mí. El que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza, rechaza a aquel que me envió. Jesús hace un fuerte reproche a las ciudades de Corozain, Betsaida y Cafarnaúm. Tres ciudades judías, con gente religiosa, que ha tenido la oportunidad de escuchar la predicación de Jesús entre ellos y ver sus milagros. Y sin embargo, todavía no creen que Él sea el Mesías esperado. No se han convertido a la buena noticia. Los habitantes de estas ciudades se creían mejores que los de Tiro y Sidón, porque estas últimas eran ciudades limítrofes donde las costumbres judías se habían perdido en el paganismo. Se pensaban más dignos del favor de Dios, pero el Señor les muestra que el pecado de rechazar al Salvador es más tremendo que la ignorancia de los que no han tenido la oportunidad de recibir su presencia. Escuchar o rechazar Ahí están las dos actitudes posibles que no se quedan solamente en la persona de Jesús, sino que se extienden a sus discípulos y llega hasta Dios mismo. Escuchar a los enviados del Señor es escucharlo a Él, que a su vez ha sido enviado por el Padre. Esto también nos interpela a nosotros. La iglesia ha sido enviada por Jesús a anunciar su palabra, a profetizar, denunciar y corregir. Y por lo tanto, es en ella que escuchamos a Jesús y al Padre. Porque a veces podemos pensar que solamente leyendo la Biblia o escuchando el Evangelio, ya escuchamos a Jesús y no necesitamos las enseñanzas de la iglesia, del Papa o de los sacerdotes. No, porque si rechazamos a sus enviados de hoy, también lo estamos rechazando a Jesús. Por eso, hoy pidámosle al Señor oídos atentos y un corazón abierto, para no creernos ya convertidos del todo, sino siempre necesitados de sus enseñanzas. Cuando escuches la voz del Señor, que está hablando a tu corazón, no te resistas ni quieras seguir como un rebelde. Porque Él está a la puerta esperando a que le abras tu corazón para entrar y morar junto a ti toda la vida. Y recemos juntos esta oración. Señor, dame la humildad para aceptar tu palabra en mi vida, por medio de las personas que tú has enviado a anunciarla. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los acompañe siempre. Quiero sentir cuánto me amas.